¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en una nueva cápsula de la red IDEA y del Encuentro Iberoamericano de Innovación, Investigación y Buenas Prácticas Educativas que tendremos en octubre de 2020. El día de hoy estamos con la doctora Lucía Ramírez Patlán, miembro de la red IDEA, a quien agradecemos mucho Lucía por estar el día de hoy con nosotros. Les comento una breve síntesis curricular. La doctora Lucía es psicóloga titulada con especialidad en psicología clínica, tiene la especialidad en psicoterapia racional emotiva de corte cognitivo conductual, tiene el diplomado en psicofisiología clínica y además tiene el diplomado en docencia universitaria. Este primer diplomado de psicofisiología clínica aplicada a la psicología clínica y tiene la maestría en neuropsicología y el doctorado en pedagogía. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Lucía. Y comentábamos precisamente que en esta cápsula nos interesa abordar el perfil de los miembros de la red IDEA. Comentábamos fuera del aire y en ocasiones anteriores que pues era muy particular el perfil que tienes, que es un perfil muy aplicado a las neurociencias, al área de la salud y también por otra parte relacionado con el área de docencia y el área de pedagogía con un doctorado en pedagogía. Entonces, pues primero que nada muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y me gustaría que nos compartieras por qué este interés en dos áreas del conocimiento totalmente o aparentemente diferentes, que es el área clínica y el área pedagógica. Bueno, doctor Romero, pues primero agradecer la invitación, considerar que puedo yo aportar algo que pudiera servirle a configurar por qué tantas profesionistas y profesionales de tantos campos conformamos la red. Eso me parece bien interesante porque yo creo que es parte de su tejido, de la fortaleza de su tejido y bueno, por supuesto estoy muy contenta de pertenecer a la red. Y entonces yo te diría lo siguiente, yo nunca tuve la intención de ser docente, pero por ahí siempre me ha marcado la vida, siempre. Siempre he tenido la fortuna de las instituciones donde yo estudio me invitan a colaborar. Entonces, a no querer se fue dando una vida docente paralela a mi práctica clínica porque lo que yo hago en la práctica clínica es una vinculación entre psiquiatría, neurología, psicología y con el tiempo tanto en el campo de la psicología como en el campo de la neuropsicología, yo me empecé a dar cuenta que lo que uno trabaja es eso que llamamos psicoterapia. Yo lo puedo reducir como a una expresión de una clase, de una enseñanza a vivir. En el caso de la neuropsicología, cuando ya enfrentamos una lesión cerebral, también me parece como una clase donde tratamos de recuperar las funciones que alguien por desgracia se vio afectada por algún tipo de evento neurológico. Cuando es esto, y yo a la par soy profesora, siempre he sido profesora universitaria en la UNAM como en universidades privadas, pues fui descubriendo que tenía un patrón común, pero cuando llego y llegamos todos como generación a la década del cerebro, que fue en los años 90, me pareció sumamente interesante ver qué podía hacer como psicóloga, neuropsicóloga, todo el campo de las neurociencias a favor de la educación y esto tiene que ver con un evento muy particular porque cuando yo veo pacientes que tienen una lesión cerebral que va a tener su efecto y va a tener a veces un efecto irreversible, les modifica la vida. Y decía yo, si esto que sucede, tuviéramos cerebros con mucha mejor estructura neuronal, con muchísima arborización dendrítica y esto lo estimulamos en los niños, pudiera ser algo fabuloso sin que estemos pensando más que en una manera natural preventiva de estar mejor preparados si ese cerebro le llega a ocurrir algo con mayores conexiones neuronales. De ahí empezó a partir mi interés y mi preocupación de ir comprobando si esto puede ser porque realmente a medida que se estimula más el cerebro hay mayores conexiones neuronales. Eso está probado. Pero si esto lo hacemos con total conciencia desde la educación básica, pues entonces aunque no lo metamos nunca en una resonancia magnética ni en una resonancia funcional, pues eso se va a producir. Aunque nunca lo veamos en los niños, por ahí se debe de empezar. Pero mi docencia es universitaria. Y entonces yo me decía, bueno, pues ya llegan grandes, ya llegan con toda esa periodos importantes del desarrollo prácticamente a punto de terminar. Entonces, ¿qué más puedo yo hacer como docente? Y empecé a ver que si nosotros tuviéramos una visión desde esta perspectiva, pudiéramos potencializar más ese cerebro. Sabemos que el hombre viene de muchos tipos de grupos humanos en la antigüedad y uno es el habilis. Este tipo de humano que hubo hace muchos, muchos cientos de años, empezó a generar los instrumentos. Cómo cortar una piedra, cómo esa piedra le podría hacer un instrumento. Si tenemos una riqueza tan grande, genética, antropológica, que modificó el cerebro, pues yo creo que lo podemos seguir haciendo en la vida universitaria. Aunque otra vez nunca los metamos a una resonancia. Y eso, ¿cómo se nota? Cuando, cuando la gente dice, pues no entiendo, no entiendo. Y dice, ah, ya entendí. Eso es un evento neuronal. Eso es una combinación allí de sustancias de neurotransmisores y queda un nuevo aprendizaje. Y si algo tenemos el ser humano, es que todo el tiempo aprendemos. Con confinamiento y sin confinamiento aprendemos. Y por allí voy. Yo siento que voy muy, muy despacito y muy, muy en primitivo porque yo a veces nada más me entiendo yo con mi idea, ¿no? Pero cómo la traduzco en el campo de los pedagogos, cómo lo traduzco en el campo de los profesores de educación básica, que no todos tienen esta visión. Porque una terapia es un nuevo aprendizaje para vivir, ¿no? Y lo que hacemos en clase los profesores, pues son nuevos aprendizajes. Entonces, por ahí es donde encuentro esa conexión. Cuéntanos un poco, y es también lo comentábamos, de tu doctorado. Tienes el doctorado en pedagogía. Y justamente en este doctorado haces la unión de estas dos áreas, el área de neurociencias y el área de pedagogía. Si nos puedes compartir un poco de tu investigación, del interés de conjuntar estas dos áreas. Yo creo que un punto central de interés y de hacer crecimiento en la red es poder proporcionarle a este mundo de la pedagogía algo más. Mucho se habla de neurodidáctica. El neuro ahorita todo mundo lo vende en el marketing, todo mundo, ¿no? Pero definitivamente si nos vamos en planos estrictos desde mi punto de vista, pues se necesita mucho trabajo, mucha seriedad. Y lo que estoy haciendo justamente en el doctorado es construir una línea de investigación para mí, para seguir en mi investigación, sobre metacognición. Entonces, esta capacidad tan abstracta que incluye el estar consciente de lo que aprendo, estar consciente de lo que hago, que de alguna forma es lo que yo les enseño a los pacientes en la consulta. Date cuenta por qué te equivocas. Date cuenta dónde no estás utilizando la estrategia correcta para aprender. Entonces, yo voy por allí y yo creo que puedo potencializar esos cerebros. Y la metacognición es una aventura que me la tope yo, porque ya todo lo que se ha investigado en metacognición, pero ojalá lograra yo, ¿verdad?, que pudiera consolidar esta amalgama de cuerpo de conocimientos. Porque también estamos en una centuria donde debemos de mirar, no las disciplinas separadas, sino unificadas, porque ya es tanto el conocimiento que ahora hay que integrarlo. Entonces, por eso es que lo llevo al campo de los niveles de investigación en doctorado. Para quienes nos escuchan, ¿nos podrías decir qué es la metacognición? La metacognición es estar consciente de lo que hago para aprender, de lo que no hago para aprender, de cómo me doy cuenta si estoy aprendiendo, de qué estrategias estoy usando para aprender. Es como darme cuenta de mí mismo, de lo que hago. Y es realmente complicado comprenderlo para mí, pero sobre todo transmitirlo si lo quiero investigar, porque, como le digo, tienes que darte cuenta de todo lo que haces para aprender o lo que no haces para aprender. Y ahí se suman muchos factores, ¿no? Como el estrés, las respuestas emocionales que tenemos frente a las cosas y cómo estos cerebros, el emotivo y el cognitivo, a veces uno le pone el pie al otro y no sabemos separar. A veces nos gana tanto la emoción que no podemos pensar. O a veces somos tan, tan, vamos a ponerlo así, tan fríos emotivamente, que somos muy cerebrales. Por ejemplo, sería un cirujano, ¿no? Que está operando y al ratito se va a comer unos tacos. Entonces, uno dice, ¿pero por qué esta frialdad, no? Porque todo es adaptativo y no dejo de salir de estos aspectos netamente biológicos, pero que tiene un impacto capital el contexto sociocultural. ¿Qué es lo que se llama? Pues muchas gracias a la doctora Lucía Ramírez Patlán por su participación. Mi nombre es Luis Alfonso Romero Gámez y nos vemos en la próxima cápsula del Encuentro Iberoamericano de Innovación, Investigación y Buenas Prácticas Educativas de la Red IDEA. Hasta pronto. Hasta pronto.